En el Evangelio de este día nos encontramos con un hombre pagano, y por eso para los judíos era impuro, por lo que, según su mentalidad, no podía ser agradable a Dios. Sin embargo, este hombre, el centurión, posee tres cosas que necesitamos urgentemente cada uno de nosotros. Tiene humildad, se preocupa de su criado, que está sufriendo, y aunque él tiene autoridad, no se desentiende de su prójimo, no se siente superior. Tiene fe y suplica, no se impone, no exige, no manda, solo suplica. Y por último, tiene humildad y es capaz de reconocer su indignidad. Por eso de sus labios brota una oración que repetimos cada vez que nos acercamos a comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Que el Señor rompa todas nuestras exigencias, nuestras imposiciones, nuestras autosuficiencias, y nos conceda el don de la verdadera humildad para saber orar como conviene durante este Adviento y durante toda nuestra vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.